Música Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, 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 como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel del alma. A lo sonoro llega la muerte, como un zapato sin pie, como un traje sin nombre, llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo, llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta, sin embargo sus pasos suenan, y su vestido suena, callado como un árbol. En Venustiano Carranza mantenemos vivas nuestras tradiciones, no te pierdas las actividades que tenemos para ti del 30 de octubre al 3 de noviembre, porque BC es cultura. Música Música Música